Vale, vamos a seguir. Habíamos conseguido unos pantaloncitos, dos chuletas, el casco y el espadón este. Pues que me vuelo que van a haber hostias aquí. Es que veo que hay moviendo gente. Bueno, vamos a probar. Venga, voy a intentarlo. Buah, ahí viene el gigante también. ¡Hostia! ¿Y este quién es, tío? Madre mía, la que me he esquivado. Me ha matado, tío. Se ha quedado un toque. ¡No, tío! Bueno, este juego va de esto, ¿no? ¡Fuck! ¿Cómo me ha dado? Pues este detrás. Ahora mismo con el nivel que tengo... Me he esquivado toda la parte de abajo. Igual te sé ir más a cuenta que seguir hacia arriba. Sí. Bueno, vamos a ver el mapa. Hay varios. Hay varios, claro. Pero no sé. Yo pensaba que si me mandaba por ahí las llamas esas... Es como el siguiente jefe que más o menos es de... El mapa es que tiene un mantán de cosas, sobre todo el Necrolimbo. El Necrolimbo. Entonces me he salido a la cuenta y piruleando por ahí. Bueno, ya está. Me lo voy a tomar de que yo vivo en estas tierras y busco un lugar donde crecer como guerrero y como persona. Le he cambiado la voz y todo y no hay manera. Siempre está fumado. Algo hace. Estoy en Kastefa. Te dejo en modo solo audio. Dedíquenme palabras bonitas. Está en Kastefa. Hay algunas armas al principio que son bastante buenas. Hay una cárcel que tiene un... Bici. Hay algunas armas al principio que son bastante buenas. Hay una cárcel. ¿Una cárcel? Una cárcel. Al principio. O sea, en el primer área. Donde está... ¿Dónde están hijos de puta? Estos en caballo. No sé, yo... Si miras el mapa, las cárceles se ven como un círculo redondo. Vale. Entonces esto son... No, esto son las llamas, ¿no? Un círculo redondo. No es esto, ¿no? Es gris. Ah, ¿esto, por ejemplo? ¿Esto es una cárcel? Un círculo redondo. Ah, ¿esto? Pero el espadón tampoco voy a tener... Sí. Va, este. Claro, es que te he preguntado dos veces seguidas y no sé. O sea, este, ¿eh? Lo marco. ¿El que marco? Pues hay una arriba. Entre la cueva. Ah, aquí. Esto. He puesto dos valijas. Esa. Ah, no sé cuál es cuál. La uno... Creo que era esa. Me has orientado un poco, tío. O sea, yo he venido... Joder, tío. Cómo me he desorientado. ¿Y esto? ¿Dónde estoy? Me he desorientado, tío. Yo creo que se le ha dado la vuelta el mapa o algo, ¿no? El mapa no se mueve nunca. Hola, amigo de Fingas. Hombre. Un sub de Fingas. Dedícale unas palabras que te está escuchando, Fingas. Es que no sé dónde estoy ahora. Mira, esta la quito. Ahora sé que tengo que ir a esta. Estás en el puente. ¿En este? Soy esto. Coño, es que lo ponen todo amarillo, pues... Me parece todo igual. Vale, pues voy a la... Voy a la baliza, esta. Esta ahí. El corcel. Ah, pero... Claro, mira. Me dice... Claro, yo por aquí no paso. Ah, no. Yo... Pero esto es la cueva, tío. Ah, no. Es encima de la cueva. Yo no puedo subir aquí. Tendría que entrar por aquí, que está el gigante. Dar la vuelta. Pum, 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 pum. Y llegar aquí. ¿No? Y en cambio la otra... Era esta de aquí. También lo ves complicado que llegue, ¿no? Aquí. Con el corcel. Jugar Eldan Ring con teclado es lo más rompe gallinas. Con el corcel sí que llegas. Venga. A la de abajo. Venga, va. No mareo más. Vamos a la de abajo con el corcel. El cabrallo. La de abajo es más difícil. Recién empiezas. Sí, recién empiezo. Sí, ¿estás ahí? Con este, aún no voy a hablar con este. No puedo ver a mí. Recién empiezo. Empecé con el vagabundo. Maté un jefe que había en una cueva. No era muy complicado. Y para... O sea, no era complicado. Me mató dos o tres veces, ¿eh? Pero no era complicado para haberlo hecho con el... Con el garrote. Y ahora tengo el casco. Mataste al centinela Agreste. Hostia, el centinela... Ah, el centinela Agreste es el caballero que hay aquí al principio, ¿no? Bien, caballo. Toma. Venga, vamos a probar de tirar con el corcel por aquí. Bueno, me voy a dejar como un colador. Si ese rompe gallinas... ¡Hostia! Yo no puedo, pero me vengaré. ¡Hostia! No me ha salido. ¿Dónde está la señal que he puesto, tío? Está aquí. Tanto rollo que quería matar... Claro, con el corcel puedo pasar por todos los sitios, ¿no? Pingaz también juega Eldan. No, no. Pingaz solo juega a juegos competitivos. Hostia, acá hay unos gusanos asquerosos aquí. Me va a matar, ¿no? Tremenda tula, bro. Pero, ¿qué hace? ¿Qué tipo de juegos te gustan? A mí... La verdad es que... Últimamente, por la falta de tiempo... Si no las tocas, no hacen nada XD. Vale. Pues no las tocaré. La otra espero que se la haya quitado el enfado. Está por ahí muy bien. El pub me parece no. Exacto. Los juegos online me gustan también porque puedes hacer partidas rápidas. A veces no tenía tiempo y tal. Pero tenía ganas de engancharme a un juego así, ¿sabes? Que sea de historia y pasártelo. O sea, historia de un jugador, me refiero. Examinar. ¿Entrar en la cárcel eterna? Con Pingaz de jugar mucho al Tarkov. Con otro colega. Vamos a jugar a Rocket League. Ya este con Ragnar lo empecé. Que hay un caballero aquí. Pero que no me has dicho nada, Ragnar. O sea, me has... Me has metido aquí. En un fregado. ¿Qué es una cárcel? Ya está repartiendo mandobles. Me ha dado... Qué cabrón, Ragnar. ¿Ves a una cárcel? Pues yo he pensado que era como... Me he equivocado, jajajajaja. Pues la que te decía es la de abajo. Este pavo es un... Es un cabrón, vale.